¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señor Antonio Natalí Martínez No se lo aguanto temprano hoy ¿No vino por ahí? A ver... Pásale acá de frente Que pase al frente Bueno, obviamente ella hizo todo el esfuerzo para estar aquí Igual que muchos de ustedes Lo que quiero transmitir es la importancia De trabajar ganas de los eventos, de lo que hacemos Obviamente es maravilloso el evento este fin de semana Todos ustedes vienen prácticamente a pagar sus gastos Con propios recursos Y están aquí Porque tienen un deseo ardiente de cambiar Y es lo que se está dando en el live De la gente que tiene un deseo ardiente de cambiar Que verdaderamente tenemos esas ganas De salir adelante Y que los pretextos no sirven para nada Más que para la gente que se queda fracasada Entonces... Para mí es muy importante que este fin de semana Salgamos de aquí Muy claros Qué hay que hacer Cómo hacerlo Y cómo aplicar lo que hemos aprendido Y los que están por ahí estancados Algunos están estancados Cambian su manera de trabajar Y entender que Usando y platicando todos los días Es como llegamos a donde queremos llegar Más les pregunto una cosa ¿Qué usted se quiere retirar? ¿Qué usted soñó retirarse de a cierta edad de trabajar? Levanten la mano Ok Levanten la mano levantado a los que están listos para retirarse Y antes ya logramos su propósito No gano Nadie Imagínense En OVNI Se lo voy a poner el problema de los casos En OVNI Hay un retirado Que gana 5 millones de pesos mensuales 5 millones de pesos mensuales Y que solamente trabajó 6 años Día y noche 6 años persiguió los resultados en OVNI Y logró retirarse con 5 millones de pesos mensuales ¿Qué de ustedes vivirá contento con 5 millones de pesos mensuales? La mayoría, estoy seguro Digo Es más Ni retirados ni miran Seguirán Diciendo Pero bueno Es lo que les quiero proponer este fin de semana Que entiendan esta parte que Todos tenemos esta herramienta bestial Para lograr el propósito de retirarse Con 6 años de trabajo 6 años ¿Cuándo ustedes tienen trabajando muchos más años en OVNI? Pasa bien Pasa bien Pasa bien Y sinceramente Yo sabía que si asistía acá esto me iba a cambiar la vida Y además Sé que tuviste problemas para abordar el avión ¿no? Sí, perdí el avión, perdí el vuelo Tuve que pagar 400 dólares para poder viajar Para poder recuperar el vuelo Y solo traía 500 dólares Y solo traía 500 dólares Así que me quedé sin Muy bien ¿Y qué es lo que sueñas en el estado? ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas? ¿Qué sueñas? Y no entendió lo que yo estaba haciendo Y dije O es OMNILIFE O mi familia Pero yo sabía que mi familia era mi hijo nada más Y decidí hacer OMNILIFE ¿Qué sueñas? 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 Ahí está la muestra de lo que queremos transmitir ¿Por qué somos diferentes en OMNIL? No solamente porque los productos son diferentes de cualquier producto hasta el día de hoy No solamente porque tenemos un OMNIL Plus que empezamos hace 26 años Que sigue siendo de vanguardia Sigue siendo de vanguardia Sigue siendo adelante ese producto porque no hay nada igual en el mundo Creo que todos los que lo tomamos sabemos todos los días Lo que OMNIL Plus nos hace clarísimo Y tenemos lo que OMNIL Plus dobra el cuerpo Los testimonios que hoy llegan a mí, que les llegan a ustedes Es impresionante OMNIL Plus El único producto misilizado que hay El único producto que tiene 84 ingredientes Y que genera el sistema de defensa que genera Cómo nos protege el producto Y el deseo ardiente de transmitir el efecto del producto Eso es lo que tenemos que entender que tenemos que seguir haciendo Todos ustedes somos ejemplos Todos los que están aquí son ejemplos Como Nathalie que pasó El deseo ardiente De querer cambiar su vida y tener ese deseo ardiente Pero qué nos pasa a veces en el camino Que la gente nos convence de no No tener ese deseo ardiente de que no podemos De que no somos capaces La gente nos convence Y les convence a ustedes de que Ustedes no son muy capaces para hacer este negocio Porque no estudiaron Porque no están preparados Porque no saben de nutrición Y exactamente lo contrario ¿Cómo empezamos en OMNIL hace 26 años? Empezamos con 6 gentes que no sabían nada de nutrición O sea, cuando yo empecé no sabía nada prácticamente Estaba empezando a probar los productos Cuando Pepe y Ramón y ellos me decían Oye, ¿y qué resultados has tenido? Le dije, ninguno he tenido Y ahora gana diferencia del resultado que he tenido En estos años con el producto La pérdida de peso, por supuesto La mejoría de salud En los últimos 3 años he mejorado la salud Bestialmente Me ha cambiado totalmente En pocas palabras me ha salvado la vida otra vez Después de una y otra vez estudiando los productos Esta vez fue impresionante lo que me hizo el producto Ustedes saben Y por eso estoy Digo, estoy muy emocionado la verdad Creo que se nota Más que al principio inclusive Más que cuando empezamos estoy emocionado Más que cuando arrancamos OMNIL Me siento muy emocionado porque hoy es un día muy especial Para mí es el Y no digo el regresar, el volver a empezar Es el confirmar y demostrar que sí Podemos lograr lo que queremos hacer Que sí podemos Por lo menos el sueño que queramos lograrlo Porque al final de cuentas hace 3 años Ustedes pueden haber tirado la toalla Decir que se van a entrar al carajo Ahí muere Este, ya Ya valimos sombrilla Ya nos dejaron Sin dinero Se volaron todo lo que ustedes quieran y gusten Todas esas cosas las tenía en la mano Y decidimos que Venimos a luchar y a trabajar por rescatar Y sacar adelante OMNIL Y ya lo logramos este año Gracias Y este es el motor que impulsa Este vehículo que tenemos para lograr este Este es el suelo ardiente Este producto maravilloso que se llama OMNIL Plus Para empezar Para mí es La piedra angular de OMNIL LAR Todos Todos los que lo tomamos Lo sabemos muy bien Yo tomo todos los días 200 mililitros de O sea, un cuarto de botella de OMNIL Plus Todos los días Y la verdad es que Es una maravilla El producto Ahora en Quito Estuve Hace 15 días Si no me equivoco En Quito, Ecuador Sí, 15 días Tres semanas por ahí Me Me comí algo en la noche Y me enfermé Me cayó mal Y digo No es culpa de Quito Entonces A veces se me ocurre comer mariscos En la montaña Pues no Era un marisco Entonces me cayó muy mal Y yo entré con frutas Y con OMNIL Plus Porque fue curioso Eh O sea, estaba muy preocupado Porque Yo me sentía muy mal Me veía mal Y me sentía peor Y llamar al doctor del hotel Y adivinen que El doctor del hotel Ahora el doctor le dice No usted, ¿Para qué vine? Yo receto sus productos Para la ventacular Y dice Y dice No, no sé Sacar una foto conmigo Y le dije No voy a sacar una foto contigo Como usted Porque estoy todo Imagínense Despeinado Pero además todo Todo madreado Porque estaba Me iba a pasar una noche espantosa Si querían hacer una foto conmigo El médico Pero me emociona mucho ver Lo que pasa Porque Antes Cuando yo lancé Cuando lanzamos OMNIL LAM Dijimos Que yo estaba en todas las alacenas del mundo Y resulta que Ya me ha pasado varias veces El otro día una cena Una cena en la Ciudad de México Una Como 600 cientos Había la cena Llegué a la cena Entré Y de repente Se me acercó un tipo Muy grandote Como de 2 metros O algo así Un 90 y tantos Fuerte Fornido Gordito Un poquito Me dice Me quiero sacar una foto con usted ¿Y tú por qué? Le dije Le dije Le dije Principalmente porque Yo gané el reto Lo vende en Culiacán O sea, ganó Perdió 45 kilos con los productos Y se quería sacar una foto conmigo Porque se me quise Ganó El primer lugar De bono Del reto 90 Más los 45 kilos Que perdió Y ya voy por el segundo Que va a lanzar usted Ahora Yo sé que lo va a lanzar Muy pronto Pero me quiero quitar Los otros 40 que tengo todavía Imagínense el tamaño del mono Que hará O sea Tengo 45 kilos y más Y así fue Así me ha pasado En varios lugares No sé si ustedes Ha pasado Aquí en México En lugares públicos Donde la agencia nacional Que pagan las gracias Por el producto que está tomando Por lo que le está sucediendo Por el Ordi Plus Por ejemplo Lo que le ha pasado Por el Ordi Plus Testimonios de gente Que no conozco Que nunca había visto Que me dicen Que el Ordi Plus Le salvó prácticamente la vida A sus parientes A sus amigos O un cliente O simplemente Alguien se lo recomendó Y le cambió la vida Y esta sigue siendo La pena de la mujer del Omi Que tiene 26 años Pero estoy igual de avanzado Que hace 26 años Además hace 26 años Estamos fuera del mercado Estamos a mil pesos De la caja Incluso Se acuerdan Que empezaron conmigo Que me decían ¿Quién nos va a comprar esto? Está carísimo wey Y yo le decía Carísimo ¿Por qué? ¿Por qué? Ni nada en el mercado Que puedas comprar precio Digo y esto Te sale más rato Que enfermarte Sabe de las cosas Lo que cuesta enfermarse ahora Imagínense Además ¿Por qué estoy emocionado? Porque Hace 26 años Empezamos con los productos Con el Ordi Plus Con un producto Y empezamos Carentes De todo Se acuerdan Que Nos hacía Escasez de productos Por 2, 3 meses Y aún así Seguimos trabajando Y levantando Bacordas a la gente La gente Nos compraba Para que le entregamos El primer producto Que llegara fuera de ellos Así hacíamos Así arrancamos Y obviamente El hecho es que En aquel entonces La gente No tenía conciencia De lo que comía Cuando le decíamos Te hace daño Lo que comes Bebes y te respiras Acuérdate Lo hemos dicho muchas veces Que tú lo que comes Bebes y te respiras Ahora está peor Ahora Hasta lo untado Te hace daño O sea Todo te hace daño Ahora está grave El agua de mar contaminada Hay mares donde Está lleno de bacterias De bichos Pero imagínense ¿Cuántos años Depostar todos Nuestros desechos En el mar? Todos Imagínense lo que Ha pasado en el mar Con la cantidad De bacterias Que estaban en la tierra Se han mezclado Con bacterias de mar O sea Se han hecho ahí Combinaciones genéticas Que vayan a ustedes a ver Que monstruo de bichos Que está en el mar El pescado Los peses Están contaminados De mercurio De vitales pesados Que van a dar Las fábricas químicas Lanzan al mar Nosotros comemos El atún Por ejemplo Los que comen el atún Y se llenan de mercurio Y el recurso Se va al cerebro Imagínense Yo hice una prueba Hace un año Yo me considero Bastante sano Bastante No fumo No bebo Qué aburrido Pero bueno No fumo No bebo Y además Me cuido mucho De lo que como Uso el comer orgánico Uso el comer sano Ya aprendí a que no Cominar la comida Y me ha ido muy bien El último año Con la 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 Los problemas Están en muchos lados Están en el aire Están en la comida Están en muchos alimentos Todos los días Nos estamos contaminando Todos los días Y la conciencia de mucha gente Ustedes saben que todo esto Seguro que es Una conciencia muy clara De decir Tengo que mejorar la manera de comer Sabemos que El tercer lugar de muertes En el mundo Ya es Los efectos secundarios De los medicamentos Imagínense El tercer lugar de muertos Ya en el mundo Lo que ocasiona los medicamentos Es que mata a la gente Entonces La palabra está en que La única solución que tenemos Adelante es Lograr que la gente Use suplementos Para estar Más sano Y estar mejor por supuesto Y para estar más delgado Que muchos de ustedes Me la deben de Porque Los que ya tienen tiempo Y veo todavía Modoquitos Este Deben Deben tener algo muy claro La congruencia Es lo único que hace posible El resultado En la unidad Si no somos congruentes Con lo que hacemos No vamos a poder Tener en OVNI Los resultados que queremos Si la gente no ve Que yo soy congruente Con la bajada de peso Hay gente que me ve Que me dice ¿Cómo bajaste? Es más El martes pasado Estuve En otro evento aquí Ya ven que Como estamos en campañas Hay muchos eventos Que me invitan A A A los Candidatos Y fui El martes fui Y me dice Una señora se me dijo Oiga ¿Cómo bajó el peso? Digo Te conozco No nos conocemos Pero yo sé Yo te he visto Y yo sé que has bajado de peso ¿Cómo bajó de peso? Le dije Le enseñé la botella Y con esta baltea Y con un café Para que quema grasa Y si no es posible Yo lo quiero Me lo puedes vender ahorita Le dije No, si no lo traigo aquí Vine un acto político No vine a Como debía haber pedido Por el coche Una pesera por supuesto Le dije Pero te mando un distribuidor de inmediato A ver tu teléfono Le mando un distribuidor de inmediato O sea La gente ya Ya está consciente De lo que hace Unilive Hace 26 años Nadie sabía Ni nosotros sabíamos Que iba a pasar Con Unilive Y ahora ya está muy consciente Ya oye chismes Ya oye Gente que platica Lo que le he hecho a los productos Los termogénicos Por supuesto Fueron los siguientes El té de limón El café Ya saben que a partir de ahora Está el café El cafecino Sin dulce Y tanto El café amargo Muchos lo pidieron Y ya está El té de limón Está disponible Para todos Desde ahí Lo estamos veniendo aquí Está bueno verdad ¿Ya lo probaron? Sí Había mucha gente Que leía café Sin dulce Porque ¿Por el video o qué?